Me olvidé de sacarle, esto, NT Partidazo, eh Partidazo, yo creo que A ver, voy a opinar sinceramente De mi conjunto, querido amigo Nortezas Nortezas no, perdón, de Iglesia Margoñana Siento que siempre le faltan 5 palpé Tienen el juego, el juego bonito, tienen esto Tienen lo otro, le falta la eficacia Del conjunto de Iglesia Margoñana Bueno, pero pasame el juego que no voy a poder Relatar, hermano Relatores lo pasé A ver Ah bueno, ya arranca Me gusta ver A un Manuseta que no está jugando en el arco Siento que acá Puede salir muy buenas cosas Igual es cierto que no entró Margo Así que capaz en esa entra Porque también faltan un poco un 9 Falta un 9 goleador ahí Y está Está Ney, está Kun, está Manu Y está Manuseta de 9 No sé si lo veo muy como goleador 9 Al Manuseta, capaz me sorprenda Pero No, no, muy raro Muy raro, muy raro Falta 9 Falta 9 A ver qué onda Falta 9, ¿no? Falta 9, falta 9 Bueno, estamos, estamos, estamos Bueno Perfecto Arrancamos Arrancamos viejo nomás Arranca Lofi Alguien que me quiera decir el plantelazo Acá que vamos a vivir En la Eternity Cup Acá el conjunto de North Texas ¿Qué me quiere decir North Texas? A ver El equipazo de North Texas No, no, yo, yo Ah, Alejocho, Alejocho A ver, Alejocho Alejocho que recién entra Sí Este, bueno, señores Bueno, muy buenas noches El conjunto de North Texas Señores, tenemos a Atractor, Maldini Cerro y Mágico Listo, muchas gracias Por parte de Iglesia Maradoniana Que como que van con una de Una, una camisita Una camisita ahí Muy colorida, muy hermosa ¿Qué me quiere decir? ¿Veque? ¿Longueira? A ver, ¿Longueira? Eh... ¿Qué te puedo decir? Que el nivel Después de caer en esta cancha Tienes fácil Fácil cuatro jugadores de selección Cu... Perdón, cuatro Sí Para que te doy la cuenta Sí, sí, sí Sí, tenés cinco jugadores de selección Mira que viene Mágico ¡Ooooh! La saca ¿Y qué jugadores tiene Iglesia Todo esto, Longueira? Bueno, lo tiene a James Que me sabrá decir Gaby quién es James Lo tiene a Manu Que es el mejor Mediocampista del juego Para mí Lo tiene a Kun Que después de Cerro Es el mejor defensor de esto Eh... Y bueno, Manu Z Que es un gran mediocampista Calculo que Manu Va a jugar de nuevo O va a jugar con doble def Sí, sí, sí Bueno Ahora Bueno, ahora Con un Manu 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 que supuestamente Va a pararse de nueve Vamos a ver ahora A una Iglesia Que va a sacar Desde Isaac y Arco Ahí con el señor Ney Ney Mete Kun Una filtradita Ahí que va a buscar Raffurrón Con la furgoneta Mete Manu Mete Manu Le queda a Kun Manu Manu que busca Con Manusito Atraba a Cerro Le queda nuevamente a Kun Arranca Kun Manu Manu que busca el centro Dice No, tenés vos Ney Ney para Kun Le queda Le queda la masita Ahí a Cerro Cerro con Tractor Cerro con Malini Malini con Mágico Mágico intenta filtrarla No queda nada La va a buscar Ney Ney que juega abajo Con Kun Kun que va con Manu Manu que va con Kun Nuevamente Kun que intenta usar Dice Mágico Se queda quieto La busca nuevamente Kun Traba a Manusito Termina su mano Y se va Y se va Ay no No Si Si No Correó Saca Ney Saca Ney Saca Ney Si se avaló Ahora Con el conjunto Iglesia Manu Le mete ahora El señor Kun Kun que se la deja a Manu Manu Que no va a lograr pivotear Le queda Manusito Manusito para Kun Kun para Ney Ney para Kun Kun que juega con Manu Manu que se la cede a Kun Nuevamente Manu Manusita Busca Kun Le queda pasado Le va a buscar Mágico Mágico el centro Para Malini Alerte Le la sacó Tranquilo Ney Le mete ahora La traba Agarra Manusita Rebolea Manusita Le queda Tractor Tractor Cerro Cerro Que va buscando ahora Maldini Mete Manusita Le queda abajo Para Kun Kun que va con Manu Y Manu La va a buscar No No termina nada Le queda Cerro Cerro con Mágico Cerro Ahí va nuevamente Con Tractor Ahora abriendo la cancha Tractor Tractor Que le intenta buscar Para Mágico Liquida Kun Kun para Manu Manu que busca arriba Para Manusita Que termina cortando Tractor Y queda Maldini Opiniones muchachos Llave del gol Mirá Para mí me veo muy cerrado Muy cerrado el partido Para mí la llave del gol Mágico Es la más fácil La fija La fija Mágico hace un gol Y el gol de Mágico Paga 1,05 Nada Y nadie en la iglesia Nadie en la iglesia No va a dejar nadie en la iglesia Si Iglesia Mi llave de gol es Eh Y te diría que Manu Por la posición Pero Manuseta Kun y Manu Son dos tipos Que hacen jugar a cualquiera Entonces No digo que Manuseta Sea cualquiera Es un buen jugador Pero lo veo Llegando a alguna pelota De esas que tiran Filtradas Amigo Decir a llave del gol Es listo No hagas tanto La llave del gol Para el Acá Tira análisis Para mí Manuseta El Katzler tiene análisis El Katzler tiene análisis El Katzler es análisis Están agarrando pilla Acá en el camino Quiere Quiere tirar análisis Al pie de Jalo La llave del gol Para iglesia De Jesús Mirá Mirá El discurso Que dio Sir Busquets El chiste Que pasó Acaba de pasar Por debajo Que se lo No lo repitas No lo repitas No lo repitas Hijo de puta Bueno 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 Ahora Con el encuentro Ahí Sir Busquets Hablando de su jugador Reseleccionado Ahí argentino Que jugó Convivió mucho Ahí en los internos Con el señor Manuseta Diciendo que es el futuro Mientras tanto También tenemos Un señor llamado Mirkodía Ahí tirándole Tirándole Florcitas A Becker Ahí Que está Está calladito Mientras tanto Esperando Ahí tira un comentario De que Tanto De mucho tiempo Ahí da al bot Para la espera Del tiempo Agregado Tractor Despausa Ahí se despausa 60 segundos Restante Che se bubeó No me parece Becken Se bubeó Puede ser Ahí está Está haciendo Un cambio Tractor Ah está haciendo Cambio Ah listo 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 Ah a ver Está Estaba haciendo Una batalla Agampar Ahí para hacer Este cambio Este cambio De Becken ¿Me escuchás? Si Te escucho Mejor en el marcador Ah Super pito 4 goles de frampa ¿Qué pensás Becken? 4 goles de frampa Bien ahí Amigo contra Y defensa y justicia Joy King Gondon Bien Igual defensa En mi defensa Si En tu defensa Defensa En mi defensa Defensa No tiene defensa No No tiene defensa Lo puedo asegurar yo Y para acá Cuatito goles Para Gato Hizo un buen partido Fíjate la Rack después Bueno Después La idea Bueno Ahora sí que sí Arranca Ah no Ahora O no es ahora Ahora o nunca Lo dejó jugar Y loco Arranca o no arranca No arranca más Siempre arranca Eh Yarkoso Ve que no sé Que maneja el stream Pero Ahí viene Botizo Supongo Gracias Sivaloso Están Ah Van a Va a denunciar En el chat del stream Por el marcador Dice que es horrible Bueno Que la re chupe Antes mejor que nada Eh Zafa Tampoco es tan fea Gaby Podemos diseñar lo mejor Igual Gabo Claro Amigo Claro Tiene razón ¿Quién lo hizo ese? ¿Quién lo hizo ese? Y yo Si lo mal hice El hijo de puta Este Ve que no me dejaste nada ¿Qué le hiciste con el paint Hijo de puta? No Amigo Lo hago con el OBS Literalmente No Igual está bien Está bien Pero Amigo Pedro El diseñador Podría tranquilamente Hacer uno bien profesional Tiene razón Yo también soy diseñador Pero no la voy a pelear Me extraña que Me extraña Que Gaby Que Gaby Que es tan perfeccionista No lo haya hecho él Claro Tiene razón Pero para En algunos En algunos En algunos En algunos En algunos Habíamos puesto un marcador Más lindo Ese marcador 28.000 puntos Para Para Norte Exas Ahí fue ¿Qué son esas fuentes? Van a sacar a Cerro ¿Puede ser? Sí Van a sacar a Cerro Porque no puede jugar Porque ya había jugado Esta fecha Contra Sud Fue la que jugó Sud Contra Villar de Bois Ah claro Lo mismo Lo habíamos hecho A los chicos De Queso de Vaca Una vez que Habían fichado Que no podían jugar Porque ya habían jugado La fecha Tipo Ya habían jugado Esa misma fecha Que en otro equipo Y eso no se puede No se puede Bueno Ahora sí que si sale El señor Cerro Entra Botita A reemplazar Ahora Cerro Igualmente Botita defensor Botita defensor Sí, sí, sí Botita defensor Igualmente Me parece que no No hay tanto cambio O sea Me parece que puede llegar A ser un partido Muy peleado todavía Con o sin Cerro Pero bueno Ahora volviendo El encuentro Traector Saca desde el arco Mete y bochello Para Malini Malini no la logra Puntear bien No la recupera Le quedó un poquito Matado de ese saque De arco Le queda mágico Mágico Malini Ahí Botita No le quedó bien El pase Ahora va para Kun Kun Manu Manu Juega arriba Para Ney Ney Que va nuevamente Para Manu Traba Tractor Perfecto Le queda Malini Malini Mágico Mágico Que busca Arriba Liquida Saki Divan Ahora que va a sacar North Texas Que va con Mágico Intenta meter un borchazo Que le queda Manu Traba Liquida Che como que Hay algo como parecido A la remera De los Lakers No puede ser que Kun Era fan del básquet De la NBA En el que De la luseta Tractor 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 El 1 El 1 El 1 Zafando Zafando A duras penas Ese palazo Ese palazo De un manotazo Que ya se veía Adentro Al Manu A mano cambiada 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 Pero bueno Ahora Se acaba de salvar Intenta North Texas Proponer juego Todavía No se le está Le está dando juego ¿Qué es como? Volviendo tu comentario Sharki Si Tienen un parecible Esa mañana Mañana Tienen a Javes A Lebron James ¿A Lebron James? Claro ¿Qué? Ah Ah ¿Al Tucumono? ¿Al Tucumono? Lebron James Ah ¿Al Tucumono? Ah Listo La empanada de uva Listo Sharki Yo tengo un comentario Frente al Atajadón de Tractor Ojo A ver Porque yo la Yo la verdad que La parada La parada La furboleta La furboleta Fimooon Tóxico Lebron James ¡Lelu brona! ¡Lelu a una! Tapón 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 Taponión El Lebron Tapón El Lebron Amigo ¿Qué? Tapón Tapón Lebron Amigo Tapón El Lebron Amigo Tapón 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 Y para que viene de nuevo Y va Botita No quieren ganarla No quieren ganarla Sonó eso Quedó tambaleando el palo Y para que se viene Para que se viene Iglesia Arrenda Manu Y va Manu Manu que juega con Kun Para Manuseta Manuseta Intenta falsear Ahora Kun traba mágico Va a buscar atractor Traba atractor Y queda Manuseta La queda Malini Y va Malini Y Malini para Botita Malini Y va para mágico Mágico Que se la hace a Malini Traba a Manu Le queda ahora El Lebron James Ahí va Ahí le queda el rebote Al señor Malini Malini que va con mágico Mágico que no puede hacer mucho ¡Oh no! Bueno La que pelea La que pelea Le queda mágico Y va mágico El centro Botita Uy era importantísima Era importantísima Esa bochazo que acaba de sacar Kun Y ahora Se viene Iglesia Y para que se hace bien esto Puedes terminar bien Liquida Kun Kun para Manu Manu para Kun Kun para Manu Y liquida Ahora va Manu Manu el corner Saca Malini Malini que abre la cancha Con Traktor Traktor que va con mágico La que pelea La gana Le queda Manu Para Manu Manu para Dan Lebron Lebron Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol Lebron James Lebron James Ahí marcando No es Lebron Bro Es literalmente Lebron Es literalmente Lebron Hizo todo bien Este partido es de Lebron Para mi MVP Por ahora MVP Fija Es Lebron Es Lebron bro Es Lebron Me acaba de bañar tractor Está bien No Malini Sacan Ey No acaban de dormir Lejoncho Si quieren tirar No No Bueno Botita 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 Ahí voy cambiando Resultado Muchachos Disculpenme Disculpenme Botita 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 Marcando El El Hasta el momento Y para que ahora Se viene mágico Abrir Y la cancha Trader Matractor Trader Mágico Mágico Botita Botita Que busca para Malini Malini Para Trader Que busca abrir Nuevamente Para Botita La cana Cune Que a Manu Manu Que intenta ganar Metros Va usando a Trader Y se Ay No se puede tragar ahí Con esa pelota Y pero para que viene Lebron James La manta para Manu Se traba a propósito Se traba a propósito Habrá sido a propósito Bueno Paso de cálculo En total No había diferencia Porque si toma mucha distancia Y queda re largo De Kun Entonces La idea es no quedar tan lejos De Kun O sea Era lo mismo De hecho Bueno Muy bien Muy bien Y si papi Y si papi Hay que saber explicarle Hudson Y va Es como los periodistas Cuando son jugadores Me hace acordar mucho Morata Amigo El tipo Me hace acordar mucho Morata Arranca Kun Kun Manu Manu Que Si Si Me estás matando Joder puta Arranca Ahora nuevamente Saque esquina Va Iglesia Manu Manu Con Kun Y le queda Despacito Despacito Y va A buscar ahora Un bochazo El señor Kun Kun Manu Manuseta Kun Manuseta La busca Y Botita Recuperando Va a trabar Manuseta Con Tractor Va Botita Botita Para Tractor Tractor Tractorcito Que usa Perfecto Manuseta Gana Va Saque Y banda Que va con Mágico Mágico Botita Traba Perfecto Nuevamente Botita Va nuevamente A buscar Tractor Tractor Con Malini Malini Que busca Con Botita Botita Malini Para Tractor Tractor Para Mágico Mágico Para Tractor Tractor Para Botita Traba Gana Y se va No 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 Llega Malini Llega Malini No se le dio No se le dio Hacer Ese cambio De ritmo Ahí al señor Manu Pero Todavía Sigue En marcador En pie ¿Cuánto agregó El Bot Muchachos? Llegó 37 segundos 37 segundos Y para que se viene No Texas Malini Llega 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 Tapón Taponazo De Lirón Taponazo De Lebrón Impresionante Lebrón James Impresionante Lebrón 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 Parece la que saca Mi amigo Cángel Jugando arquero Es una cosa impresionante Es pelado Jean Lucas Cuando se pone a atajar Saca esas pelotas Pelado Amigo Quiero felicitar a Yarkoso Porque el stream Va muy bien Seguís bañado Seguís bañado Alejonchi Sí Sí Lebrón 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 Laker Contra Laker Laker Contra Laker 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 Contra Laker Gaby Lo tenés Cerquero Muy bien Lo tenés ahí En la nómina ¿Están ahí? ¿En qué? En la nómina De todo El mercado del sur Para el mercado De la selección Para el sur Está haciendo esqueado Está haciendo esqueado Bueno Está haciendo esqueado Y ahora Lebrón James Ahí Metiendo corpito Dice Anda vos Manu Manu La vas a recibir Gira a la izquierda Para Will Coco Es casita Era ¿no? Es casita Coco Sí Es casita Uy entró el 9 Entró el 9 Ojo que ahora Entró el 9 De esta mañana Y pará Pará Mirá eso Mirá eso Mirá eso Becken Mirá eso Becken Y va Y va Y va Y traba Malini Malini Le da Corpí Es casita Disculpame Disculpame Pero me emocioné Me emocioné Perdón Me emocioné Me emocioné Arranca Nortixas Mitty No No uso nada No uso nada No uso nada Afuera Líquida Ahora Es casita Es casita Mitty Malini Malini Botita Botita Para mágico Mágico Que juega abajo Para Traector Traector Porque Avanza 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 Gana metro Bueno La mandó para Lebrón Quiere que haga magia Quiere que haga magia Lebrón A busca Ahora para Kun Para Casita Traba Kun Mete Malini También ahí Participando en esa jugada En el meditado de la cancha Mete Casita Y Casita Que juega abajo Con Manu Traba Kun Le queda mágico Y mágico para Malini Esta buena Malini 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 Gol Malini Malini Gol Y pará Uy 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 Se quitó el resultado La cantidad de tiki-taka Que se están armando En este partido Si 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 La verdad Es que es una locura Pará que puse todo mal Pará que puse todo el resultado mal Ahí está Ahí me parece Ahí me parece Que lo puse Pero me la puse la reina Y se Ahí está Casi Casita Casi Casita Le quedó temblando Le quedó temblando la mano al tractor Y arranca mágico Mágico que te vilía con Malini 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 Dice venimos Malini venimos Gira pero Termina mandando la pelota Pa' ir a presionar Lebron Arranca Kun Kun con Manu Traba Tractor Tractor Mágico Mágico Malini Malini Que juega con Botita 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 Saca ahí Lebron Ahora va Botita Se la cede a Malini Malini Que dice vos no venimos Mejor Botita Ahí va Malini Malini Tractor Tractor que busca arriba Para Mágico Mágico que busca Para Tractor Tractor que va para Mágico Mágico que dice Voy avanzando Se la dejo Botita Botita para Malini Malini para Tractor Traba Tractor No le queda Botita Botita Mágico Define Ay no No le quedó Pero todavía sigue intentando Arnotexas Arranca Malini Y va trabando Bien ahí Kun Le queda Lebron Lebron Para Kun Kun Que manda Para Ecazita Que no la termina Quedándosela Y termina trabando Malini Intenta Impresionar Ahí al señor Me le queda Mágico Opiniones muchachos De este partido Y yo creo que este 3 a 1 Fulminante 3 a 1 Doloroso para el conjunto Iglesia Manoliana Que no le está encontrando La vuelta Bueno No dice que es una Iglesia Abandonada La que ya no tiene cura Este Yo quiero decir una opinión La verdad que Este Es un partidazo Y la verdad Vemos el show bonito Que tiene Huxball Este Mucho tiki-taka Y eso me encanta Me gusta mucho El juego de pases Este Las contras que se están armando Lastimosamente No todas Se llegaron a Hacer gol Pero muchas Estuvieron muy cerca También tuvimos atajadores Como por ejemplo El detractor Que tuvimos hace poco Más allá que me bañó Voy a tirar una buena crítica Porque soy humilde señores Este Y nada La verdad Lindo gol Muy linda gol Que acabamos de ver De parte de De mágico De Norteza Sí De parte de Norteza Mágico Sí Sí señor Este Estoy viendo Un muy lindo partido Lo mejor es que vi Siga con el relato Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Alejoncho Gracias a Alejoncho Bueno Bueno Va a buscar ahora Norteza Con Maldini Gana lateral Maldini Perfecto Gana Metro Líquida Botita Botita Para Trabá Líquida Manu Manu Para Kun Kunkun Que juega con Nebron Che Tunkum No Hashtag Va Lebron Nebron Que juega Para Manu Manu Para Kunkun Para Es caseta Que queda Pasada No te la puedo creer Ahora Saque De Banda Botita Botita Mágico Si decime A Alejoncho Hizo dos goles Y una asistencia Ay pará Ay pará Que viene Oh No 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 Era mala Como diría mi amigo Teca Como diría mi amigo Teca Un talle más de Botini Y llegaba Esta era Un talle más de Botini Y llegaba Decime Vé Que Decí tu Tu comentario A Alejoncho Hizo dos goles Y una asistencia Se podría decir Que Iglesia Maravillana Se está poniendo de rodillas Ante Maldini No Manu 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 Sácate amigos Abrazo Boludo Y que Pará Pará Perdón Perdón ¿Quién está de rodillas? ¿De quién? No Bueno Ahora No 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 Tranquilo 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 La Verdi Tranquilo 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 Relájese Relájese Mufequen 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 Señores Que perechados Todos Pongan Mufequen En el chat Como puso Cuenta San Ricardo Para que llegue Para que llegue No Te metió el motorcito Ah bueno Y bueno Luego de una Mufequen Impresionante Ay Ay Entró Pero que está En desórbita Con el equipo Me parece que no está En estado de gracia Este partido Che Llega Mestergole Caseta Ahí te lo duermen Ahora arranca Nuevamente Iglesia Y va Caseta Y va Caseta Y va Caseta Y Vitti Vitti Tractor Gana metros Y va Kune Caseta Caseta Kune Kune Manda arriba Bochoso Para Caseta Le ha hecho a correr Va Botita Botita Que intenta No se entendió Que quiso hacer Botita Se revaló Se revaló Se pisó los cordones Le queda Caseta Al centro Va nuevamente Caseta Al centro De saque Esquina Busca Para Kun Abierto Rechaza Maldini Maldini Ahora digo Va Kun Para Caseta Caseta Al centro Rechaza Nuevamente Traba Lebrón Lebrón Que va con el Kun Y la va a buscar Ahora Lebrón Y va a buscarla Lebrón No se termina Alejándose la Kun Kun para Manu Manu Que se la ceda Kun Que va nuevamente Con Manu Manu para Kun Kun que dice No A ver Vamos a usar acá Vamos a recuperarla Para Caseta Caseta Que va a ganar metros Busca el uso Ahí Manu Y traba Perfecto Gana Tractor Y queda Botita Botita Quinteta Filtro para Mágico Mágico Que se la juega Atrás para Maldini Maldini Que piensa con Tractor Ahora Tractor Yo no juego en iglesia Pero te puedo confesar algo Para mí este partido Lo empata Lo empata Lo empata Manu Chista Pasó esa percibida El chiste No mamita Es que no es Teca Por eso Arranca Caseta El Caseta Kun Uuuu 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 Y fijate que Manu Lo fue a felicitar Ahí a Botita Después del sacadón Que metió el muchacho Ahora arranca Manu Manu que pelea Gira Perfecto La gana Le queda Botita Usando Y va Botita Juega ahí Botita Con Mágico Mágico que va girando Para atrás De queda Caseta Caseta Ya para que termina el encuentro Va ganando El conjunto De Nortex Hasta el momento Que se viene Manu Manu con Icazeta Viva Manu con Icazeta Viva Manu con Icazeta Casi la canchería Casi la canchería Le queda Mágico Mágico La traba Ahí a Icazeta Y queda Nebrón Diez segundos Más siniestra Se viene Iglesia Para que se viene Iglesia Y mete Mette 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 El centro De Caseta Juega con Manu Manu Con Icazeta Aaaaaah 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 Y CAAZETA Aaaaaah B де Remontada En los últimos segundos Se dijo Se dijo Se dijo Se dijo Se dijo No dije No dije Y pensaba que se viene Es una Becken Quien pidio Quien pidio Quien pidio Quien pidio El cambio de caseta Quiero escucharlo Quien pidio Quien pidio Y ya esta Y ya esta Si 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 Quien pidio El cambio de caseta Y si 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 Quien haces este cargo Becken Amigo, ¿se podría decir que tú estás a la vez en Salvador de Iglesia? No, cerralo. Y vos sos el mufador. No, 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 mufa. Amigo, ¿se podría decir que Iglesia con un poquito de fe lo dio vuelta? Amigo, ¿qué? Yo no puedo, yo voy a decir eso. No, 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 no. Mi caseta es el mesías de Iglesias. Me duele la garganta mucho. No, no, no. No es tanto solamente por loquillos en casetas, sino porque, a ver, tenía que meter un 9, loco. Tenía que meter un 9 y jugar con un 9. Estaban sin un 9 el primer tiempo. Entró, empezaba a ser más ofensivos. Mi caseta. Ay, Dios mío, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime. Amigo, ¿se podría decir que el caseta de este partido se ganó el cielo, no? El caseta de este partido se ganó el cielo, amigo. Amigo, no me da para la garganta, amigo. Qué hijo de puta de caseta. Qué hijo de caseta, amigo. ¿Qué eres? Para mí... Se ganó una buena línea, ¿no? Se ganó una buena línea. Esa remontada. Hay partido, ¿eh? Y la fecha continúa, loco. La fecha continúa. Y se viene. Ojo. Nortezas contra el queso. Amigo, partidazo. Nortezas, queso y vaca. Nortezas, queso y vaca también, ¿no? Más. Sí, amigo. Ahora juega, ahora juega al cerro. Ahora juega al cerro, juega al cerro y juega al cerro. Es más tarde, ¿no? El acrítico con el sud. ¿O se pasó? No, es ahora, es ahora. No, perdón, 26. Ahí le pongo la imagen. Disculpen que me olvidé. Dale, dormí. No se vayan porque hay fiesta, ¿eh? Juega al cerro, juega al facha, juega al cerro, juega al atractor, juega al mágico. Juegan todos, ¿eh? Ahora ya, queso y vaca de Nortezas. Ya, ya, ya. Uf, Eus, señores. Tienen que... O sea, por ese gol. Amigo. Qué hijo de puta. Perdón, Alejoncho. Perdón, eh. Es la iglesia. Qué partido, amigo. ¿Quién fue la figura? ¿Quién fue la figura? Es caseta, amigo. Es caseta. Es caseta, ¿no? Amigo. Es un hijo de puta. Me rompió las cuerdas vocales, boludo. Sí, fue el mesías del partido. De caseta. De caseta. Amigo, tractor. Tractor, ¿escuchaste el relato, no? Tractor, ¿escuchaste el relato? ¿Habéis escuchado tractor del relato? Porque se va a querer pegar un tiro. Estoy gritando a todos los venos de caseta. ¿Ves quién fue el Judas DNK, me parece, no? Yo acabo de presenciar el mejor partido que yo vi en la historia de Huxford, señores. Eso dijo ayer, ¿eh? Lo de esta cita es para clausurar el estadio, no cerrarlo. Hay que demolerlo al estadio. Sobre todo el gol del empate. Hermano, ¿vieron ese gol? Ese pedazo de gol. Longuera es acá de suscribir, ¿no? Es locura. Es caseta después de que el señor... Eso está para TikTok, Becken. Eso está para TikTok. Eso está para TikTok. El gol de caseta. El primero. El primero de suscribir. ¡Cocie, becky! Está para TikTok que me suscriba, pelotudo. Y se suscribió a Longuera. Y bueno, ya era hora. Muchas gracias, Longuera, por el prime. Ya era hora, Longuera. Ya era hora, bro. Aza jodo, Becken. Y no, no, no. ¡Escrae la normalidad! ¿Qué pasó, bebé? No, se cayó el strip. ¡Escrae la normalidad! ¡No, no, no! No, no, no. Pero el recargado se volvió. ¡Aú, no sé por qué! ¡Uuuh! Lo recargó. Y volvió. Sí. Tienen F5. Ah bueno, la vio bro, la vio, la vio, la vio, 76 personas, bien, bien. Se le pasa que todos vieron la salvada del mesías. Claro, claro, es que no aguanto mucha magia, amigo. No aguanto tanta magia, no aguanto tanta magia, bro. ¿Quién está streameando? ¿Quién dice que está streameando? Yo, bro. Che, Bacon. Si, pero, ah, está bien. ¿Cómo le fue el otro día? Yo, bro. ¿A verás, papá? Yo, bro, yo. ¿Cómo le fue el otro día en el ofi de futsal? Bueno, a ver, vamos a cambiar esto. Perdimos, pero ahora... Vamos, en un ratito, la final 2. Eh, ¿cuál es el partido que QDB? ¿Cómo podés jugar? Tipo, ¿puedo jugar en sud? No. Para futsal. No, ¿qué digo? ¿Por qué? Ahí, pará, ahí va a ser otro host. Ah, bueno, dale. Acá les pasó a ustedes, acá les pasó, acá les pasó. Sharky, regatores. ¡Pará! 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 Bueno, bueno, me retiro, me retiro. Chau. No, Bolongue, gracias, amigo. Chau, que alcance. Pará que estoy haciendo esto, bro. Esto es más importante. Yendo, Becken, yendo. Listo. Llegando. Llegando, no. Checando. Che, estás para... Che, no puedo poner un temita, ¿no, Becken? Eh, no, no, no. Pero ahora, ahora, antes del ofi. No, no, no. La puta madre, na cagada. ¿Qué decís? Eh... Bueno, dale, poné rápido y pues ya arrancá, ya arrancó. No, ¿cómo que arrancó? Ponés P, ponés P. Ponés P, Cauce. Eh, vos lo ves.